En el Consejo Municipal de la Ciudad de San Javier se presentó un proyecto para la creación de una perrera municipal con un punto que despertó la polémica, la eutanasia en perros callejeros que estén enfermos. Y para hablar al respecto, estamos en comunicación con Patricia Palacios, quien integra la asociación proteccionista Peluditos Mocovi. Patricia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. En principio, bueno, preguntarte, ¿realmente ustedes tuvieron acceso a este proyecto? ¿Fueron convocados como para debatir algunos puntos? Sí, hace semanas, ya casi prácticamente un mes, que teníamos en mano el proyecto. La idea era reunirse antes de que pudiera salir, pero bueno, lamentablemente salió antes. Y recién hoy tuvimos una reunión, en realidad tuvo mi compañera junto con el Consejo, para plantearle nuestra postura en relación a lo que el proyecto que se presentó. A ver, Patricia, ¿podemos destacar algunos puntos de este proyecto municipal? Básicamente habla de crear una perrera. Por supuesto, se habla de perros potencialmente peligrosos, de inscripción a las asociaciones protectoras, que seríamos nosotras en este caso, de hacernos responsables del mantenimiento de todo lo que conlleve la protectora, el refugio, digo. Y después se habla también de los paseadores de perros, es bastante abarcativo en temas del proyecto. Bueno, pero el principal punto de oposición, lo que despierta la polémica, ¿se entiende que puede ser un punto sobre la creación de eutanasia para perros callejeros que están enfermos? Sí, básicamente lo que nos dieron la explicación. Bueno, tenemos algunos inconvenientes de conectividad con Patricia Palacios, pero esta es la situación que nos contaba, ¿no? Ya un proyecto presentado por el oficialismo, donde establece la creación entonces de una perrera, el registro también de quienes trabajan como paseadores de mascotas, el registro de distintas asociaciones protectoras, y por otra parte, tener un registro y una clasificación, que ahí también un poco se desata la polémica, sobre cuáles son las razas consideradas peligrosas o no. Recuperamos la comunicación con Patricia. Patricia, me contabas entonces, ¿proponen la eutanasia para perros enfermos callejeros? Sí, que básicamente lo que ellos, claro, ellos nos plantean que se malinterpretó, pero obviamente como está expresado el cual era el proyecto, a interpretar muchas cosas, ellos dicen que más que nada se plantea en cuanto al tema de perros que tengan rabia, por ejemplo, el caso de utilizar el tema de la eutanasia en animales, pero por supuesto en el proyecto no se habla de eso, por la respuesta que tuvimos que es 100% modificable todo lo que esté en el proyecto, así que vamos a trabajar para que se puedan rever esos temas muy importantes, y que por supuesto tuvieron una repercusión enorme, porque se malinterpretan un montón de cosas al contexto como está expresado en el proyecto. Bueno, si se quiere la buena noticia de la jornada, tiene que ver entonces que está abierta la posibilidad de cualquier modificación de este proyecto. Por lo pronto, Patricia, como estudiante de veterinaria, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles serían las herramientas necesarias como para controlar un poco la población canina y el cuidado de tantas mascotas que tiene San Javier? Primero, en principal, la castración tiene que ser masiva y sostenida. Otro punto que recalcamos muchísimo es la adopción responsable y concientizar a las personas a que puedan acceder a la información, poder castrar, poder adoptar responsablemente. Y esos serían los puntos que más o menos nosotras hemos planteado a lo largo de cinco años de trabajo al municipio, y que bueno, que estamos en la lucha de que podamos ser escuchadas y que realmente nos hagan caso de alguna forma, porque es la única solución que nosotros podemos encontrar para lo que es San Javier. Bueno, Patricia, gracias por esta comunicación. Estaremos atentos entonces si es que se permiten las modificaciones a este proyecto que ha despertado polémica en los ciudadanos de San Javier y especialmente a quienes integran distintas asociaciones proteccionistas. Patricia, gracias y un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, así hablamos con Patricia Palacios, integrante de la Asociación Defensora de Animales Peluditos Mocoví.